Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Ernesto Amador de No Puedes Jugar Boxeo. Un fuerte abrazo para toda la familia de Torribox sin techo que están haciendo cosas maravillosas durante esta pandemia, entrenamientos virtuales, actividades bellísimas, así es de que reconozco y aplaudo sus esfuerzos. Compartimos la pasión del amor por el único deporte que no se puede jugar llamado boxeo. Así es de que un abrazo nuevamente con todo cariño a la familia de Torribox sin techo de parte de su servilleta Ernesto Amador.